¡Fabricio Copano! Es el comediante chileno del momento y así quedó plasmado en una quinta que no se la hizo fácil a Fabricio Copano. No se escucha. No sé si vieron, pero estaba acostado ahí como los hueones. Escuchando. Cómo alegaban cagados de susto, hueón. Pero los años de carrera de este científico de la comedia, como lo reconocen sus cercanos, hizo que rápidamente el monstruo cayera a rendir. Soy muy fan de Marcene, que voy a explicar por qué. Por la voz que tiene. Me gusta. Me gusta, ¿sabes qué me gusta? Chile tenía como Andrea Tessa, Miren Hernández. ¡Perfecto! No está respirando, mi mamá. ¡La mamita no está respirando! Esto es Chundado de Sayoni Lennox. Fabricio Copano que sacó al pizarrón su vida como padre, la pandemia, la política y también hizo un guiño a lo ocurrido. Esta misma semana con Belén Mora. Imagínate hay gente mala onda que dice que Gonzalo actúa mal. Yo lo vi, Rodia lo vi en el video, riéndose del chiste de la ensalada. Tremendo actor chileno. Todos dijimos, no queremos más políticos. No, queremos buenos que se parezcan a nosotros, buenos normales. Votamos por por independiente. Inmediatamente fue como, estos buenos se parecen demasiado a nosotros. No sé ni cómo se escribe constituyentes, con do L parece. Ahí estaba, em... Wiley Mairus. Estaba sentado ahí. Robert De Niro. Dos famosos nombrados en escena. Las historias las podrá revisar usted con calma después. Pero el fenómeno fue tal que rápidamente las redes de Wiley Mairus y una cuenta parodia de Robert De Niro se llenaron de comentarios. Un Fabricio Copano que desde que pisó la quinta se vio tranquilo. Se fue con regalito del equipo de TVN y fue acompañado por amigos fuera y dentro de escena. Si alguien era capaz de poder como dejar el texto de lado y tratar de arreglar lo que estaba pasando ahí, era este cabrón de acá. Fue bonito volver a juntarnos. Como que fue una noche de comedia muy bonita. ¿Verdad? Nosotros somos mucho más minos que los bunkers. ¡No! ¡El multiverso! Fue quizás el momento menos esperado y más aplaudido. Un encuentro inédito. Quizás la rutina más larga en la historia del festival. Porque este chiste partió en 2018 con Sergio Freire y tuvo su remate recién anoche. Y ojo, que en exclusiva con 24 horas, los fanáticos de la banda nacional empiezan a soñar con Viña 2024. Vamos a estar en la quinta de la gara pero el 26 de marzo. Un show nuestro, así que aprovecho para toda la gente. ¿Al festival? Podría ser o no. Faltar todo tiempo todavía. Estamos abiertos a todo tipo de negociaciones siempre. Risas, redes sociales, memes, polémicas y hasta el posible retorno de un histórico grupo al festival. Todo gracias a Fabricio Copano, que por segunda vez puso a la Quinta Vergara a sus pies. ¡Viva los bunkers! ¡Muchas gracias, Quinta Vergara! Y cuando estamos...